En 5, 4, 3, 2, 1, ahora comienza Café Plus con Victoria Walsh. Por fin es viernes, viernes 26 de abril, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa, contentos de tenerlos nuevamente por acá para ahondar en las últimas novedades del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Y además el día de hoy nos vamos a ver unos temas que se cruzan también un poco con las matemáticas, con la ingeniería además, pero que se refiere a los mecanismos electorales. Vamos a estar conversando en esta oportunidad junto a nuestro invitado que nos acompañará en algunos minutos más respecto a los desafíos que existen al diseñar métodos que den respuesta a las necesidades modernas de representación. Por ejemplo, la paridad, hombres y mujeres en la cámara, la representación de pueblos originarios, en fin. El diseño de este tipo de mecanismos o algoritmos es una de las líneas principales de su investigación. Por lo mismo estará junto a nosotros Víctor Verdugo, este profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, justo para poder ahondar en estos mecanismos electorales y los desafíos que ya les mencionábamos anteriormente. Tenemos un tremendo programa por delante, así que vamos a comenzar con buena energía y por lo mismo arrancamos con música en esta oportunidad. Quiero dejarlos entonces con el sonido de Paramore y la canción Ain't It Fun. Ya estamos de regreso en Café Plus. Durante esta jornada de día viernes tenemos conversación de la buena, se lo habíamos anunciado. Vamos a estar ahondando en lo que tiene que ver con los mecanismos que se pueden generar en materia electoral y cuáles serían los desafíos también para poder implementar o diseñar métodos que puedan permitir dar respuesta a las necesidades modernas de representación. Se los anunciábamos antes, temas como los desafíos en paridad hombres-mujeres, por ejemplo en la Cámara, representación de los pueblos originarios, en fin. Una serie de temáticas que queremos abordar junto con poder conocer también sobre el diseño de este tipo de mecanismos o de algoritmos y que vendría siendo además una de las líneas principales de investigación de nuestro invitado del día de hoy. Fíjense que está junto a nosotros el profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompaña durante esta mañana Víctor Verdugo. ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias Víctor. Muy contento estar. Oye, nosotros felices además de poder contar con tu presencia durante esta mañana para ahondar sobre estos temas tan importantes. Algo además conversábamos fuera de micrófono. Me enteraba ahí también que hace poquito habías llegado a la Universidad Católica. Cuéntame cómo ha sido este periodo, desde cuándo es que estás y el poder arribar entonces a esta casa de estudios tan prestigiosa e importante también a nivel nacional. Exactamente, sí. Yo llegué en marzo, integré en marzo el primero de marzo. Así que de hecho todavía llevo menos de dos meses. Comenzando. Comenzando, sí. Todavía conociendo bien el campus, pero ya estoy súper instalado. Así que estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Y cómo ha sido además el desarrollo también de esta área de interés, porque de repente uno sigue a vuelo de pájaro, digamos, tiende a separar las cosas y quizás pensar en el lado de la matemática, de la ingeniería, como un mundo aparte a lo que podrían ser procesos democráticos como los periodos de elecciones. ¿De qué forma fue que para ti, de manera personal, se fue manifestando ese interés y cómo es que has ido desarrollando también esa línea de investigación? Ya, mira, de hecho, eso es bien interesante porque yo estaba terminando mi tesis de doctorado. ¿Ya? No, me gradué en 2018. Entonces, yo diría que en 2017 más o menos, yo estaba trabajando en algo bien distinto. Era súper optimización, algoritmos, como bien metido en eso. Perfecto. Pero resulta que conversando con un profe en particular, mientras estaba ahí en Francia, él trabaja harto en esta área. Es matemático, pero le interesa harto pensar en cómo uno puede diseñar buenos mecanismos electorales. Entonces, empezamos a conversar, empezamos a trabajar, y ahí yo me di cuenta, justamente, que era un área en donde uno, primero, responde preguntas que son de interés global, ¿cierto? En el fondo, como ser nuestro representante, es una pregunta fundamental en cómo se organiza una democracia. Y más aún, requiere matemática, requiere pensar, requiere un estudio de incentivos, requiere diseñar buenos mecanismos. Entonces, es una pregunta que en ese sentido es inherentemente matemática, es una pregunta algoritra. Y viéndola desde ese punto de vista, entonces ahí ya me encantó, y empecé a trabajar en eso, y hasta ahora dedico bastante de mi tiempo a pensar en ese tipo de preguntas. Bueno, y además que estamos en periodos sensibles porque tenemos algunas elecciones ad portas, más allá de que además también durante los últimos años nos ha tocado de manera permanente vivir distintos procesos democráticos, pero que conlleva también elecciones de todo tipo, ¿cierto? Y bueno, y en este sentido ahí quería un poco preguntarte de qué forma se va aplicando también este tipo de herramientas que tú has estado investigando, herramientas avanzadas de optimización, digo, en el diseño de algoritmos para lo que son problemas de optimización combinatorial. Bueno, ya mira, déjame ir un poquito más atrás en la historia, y ahí voy a conectar con cómo nosotros actualmente de hecho decidimos cómo se escogen los representantes. En el caso de Chile, y voy a centrar la posición en el caso de la Cámara de Diputados, que es un poquito más sencillo. Nosotros acá en Chile tenemos 28 distritos, ¿sí? De norte a sur, diseñados de manera que respeten ciertas condiciones geográficas, cierto equilibrio poblacional, etc. Hay una serie de criterios. Entonces, ¿cómo funciona la elección? Bueno, nosotros todos cuando hemos ido a votar nos damos cuenta que tenemos que mirar antes cuáles son los candidatos de nuestro distrito, ¿cierto? Y después nosotros marcamos ahí nuestra preferencia, ¿cierto? Es un voto y votamos por la persona. Entonces, como funciona actualmente, es que cada distrito es esencialmente una elección independiente del resto. O sea, nosotros corremos 28 elecciones que están completamente desacopladas, ¿sí? Son 28 elecciones independientes. Y dentro de cada distrito, lo que se busca es que la cantidad de representantes que se escogen por cada lista o partido, ¿cierto? Sea lo más proporcional posible al número de votos que obtiene esa elección. Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, imagínate que hubiese mil votos, ¿ya? Y hay tres partidos. Y uno saca 400, otro saca 200 y el tercero saca 400, ¿sí? Si nosotros tuviésemos exactamente 10 sillas para ese distrito, entonces lo primero que uno pensaría es decir, bueno, tengo 400, 200, 400, 10 sillas, entonces démosle 4, 2 y 4, ¿cierto? Y ahí estoy respetando la proporcionariedad. Ahora, el problema es que los números que uno ve no respetan esa proporcionariedad, ¿cierto? Respecto al número de sí. Por ejemplo, acá en Chile tenemos distritos que escogen desde 3 representantes hasta 8. Y el número de votantes por distrito es cualquier número. Estamos hablando del orden de cientos de miles, quizás un millón. Entonces, la proporcionariedad perfecta no la podemos alcanzar. Pero igual, si queremos ser proporcionales, en el fondo lo que vamos a tener que hacer es que vamos tal vez a aspirar a esa proporcionariedad perfecta, ¿cierto? Pero vamos a tener que tirarnos un poquito para arriba, un poquito para abajo en alguno de los partidos, ¿sí? Quizás a un partido, por ejemplo, le correspondería, no sé, 4,5 sillas, pero nos vamos a partir una silla. Entonces, a ese partido hay que decidir si le damos 4 o le damos 5. Se ve que es un problema que es como bien rústico, si queréis pensarlo así. Es como tenemos números que a veces tienen fracciones y hay que decidir si nos vamos para arriba o para abajo. Pero esa pregunta la vienen pensando las personas, o sea, yo diría que la primera vez que se estudió de manera más o menos seria fue más o menos en el siglo XVIII, que esta pregunta la resolvieron primero en Estados Unidos. Y de hecho, de quien tenemos evidencia que al menos trató de proponer un mecanismo fue Thomas Jefferson, a finales del siglo XVIII, y que él era el secretario de Estado en Estados Unidos. Y ellos tenían que resolver exactamente esta pregunta. Y querían decidir cuántos candidatos le damos a cada Estado. Y de hecho, él propuso un mecanismo, que es el que actualmente en Chile usamos. Nosotros eso sí lo conocemos con el nombre del mecanismo de Dunt, ¿cierto? Sí, sí. Pero es el mismo, el mecanismo que propuso Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII y Víctor Dunt, que eso fue como 80 años después, un belga, es el mismo mecanismo. Entonces, el mecanismo que usamos ahora tiene más de 200 años de historia. ¿Sí? Y el problema, y aquí es donde viene la situación actual, es que, por ejemplo, nosotros en las últimas elecciones que hemos tenido para la convención, ¿cierto? Y para el Consejo Constituyente, se buscaba paridad, ¿cierto? Entre hombre y mujer. Ya. En el fondo eso es lo que dice, es que no solo la proporcionalidad es un objetivo, sino que además tiene que ser ojalá lo más parecido el número de hombre y mujer. Y eso le incorpora una restricción extra al problema. Y ahí es donde el mecanismo de Thomas, el de Jefferson, se queda en corto. Queda en corto. Y no repotan a esa pregunta. Entonces, necesitamos un mecanismo nuevo. O sea, que en el fondo no es una pregunta artificial, sino que realmente es una necesidad que tenemos que atender. Y perdona ahí que te interrumpa, porque en el fondo se ha ido complejizando ese tema y la manera en la que también estas nuevas variables se van sumando, lógicamente que pueden terminar afectando quizás ese orden que teníamos a través de lo que explicaba con el sistema de Don't. Pero en este caso en particular, ¿cuál sería la manera, no sé si correcta, pero quizás más atingente de poder abordar esto, entendiendo que quizás también puedan generarse cambios a futuro? Me imagino que son soluciones que tienen una cierta temporalidad acuérdame a lo que van siendo esas elecciones en particular y las características tanto de los votantes, del territorio, en fin. Pero de qué manera se puede abordar para poder obtener también un resultado que sea lo más fidedigno posible también con la realidad y con lo que es la representación de esos votos. Exactamente. Esa yo creo que es una pregunta fundamental y déjame ponerlo de esta manera. Tenemos obviamente muchos mecanismos. A uno se le pueden ocurrir los mecanismos tal vez más, sofisticados y más creativos, ¿cierto? Pero no va por ahí. Yo creo que lo importante es que el mecanismo responda a cuáles son las necesidades que tenemos como sociedad respecto de representación. Entonces, en el fondo eso viene de una conversación, ¿cierto? Que nos pongamos de acuerdo, digamos, para nosotros esto es lo más importante. Por ejemplo, la proporcionalidad y la equidad, ¿cierto? O la paridad, ojalá, entre hombre y mujer. Y para ponerlo de manera más concreta, ¿ya? Para que se vean las diferencias que tiene utilizar un mecanismo u otro. Déjame volver de nuevo al caso chileno de la Cámara de Diputados o incluso el mecanismo que usamos para la primera iteración, para la convención, ¿cierto? Que fue la primera versión. Ahí se corrió una elección que fue esencialmente la misma que tenemos para la Cámara de Diputados, pero dentro de cada distrito, para lograr la paridad entre hombre y mujer en términos de número, se hizo una corrección. O sea, en el fondo se corrió el método clásico y después se corrigió. Ya. Ese método es satisfactorio en el sentido que efectivamente va a respetar, ¿cierto? Va a cumplir el equilibrio entre hombre y mujer por distrito, ¿cierto? Dentro de cada distrito también va a respetar cierta proporcionariedad, pero hay una falencia, ¿sí? Hay una falencia. Que es que como son elecciones independientes por distrito, cuando uno ve el panorama global del país, en términos del número de votos, hay una distorsión. Y de hecho hay una distorsión importante. Cuando uno ve los números de esa votación, nosotros de hecho, esto fue coincidencia, de hecho, porque yo empecé a pensar esta cuestión antes de que ocurriera todo lo del 2019. Ah, mira. No, no, pero fue una coincidencia. Pero justamente, por eso mismo, nosotros después pescamos esos datos, tomamos los resultados de la elección, pero vamos, ¿cómo se veía correr otro método que nosotros diseñamos? Y claro, la falencia justamente que tienen estos métodos en donde, como el que usamos ahora, que esencialmente corren 28 elecciones distintas, es que globalmente, a nivel país, hay una distorsión muy importante en términos de proporcionalidad. Va a ser bien concreto. En esa primera versión de la convención, hubo, de hecho, una lista que tenía una cantidad importante de votos a nivel nacional. ¿Bien? Además, el 3% de votos, que uno dice 3% no mucho, es bastante. Cuando uno escogió 155 representantes, es harto. ¿Sí? Estamos hablando de 4 o 5 sillas. Y ese partido, a nivel nacional, no obtuvo ninguna silla con el mecanismo que usamos. ¿Por qué? Ahí voy a ir a la razón. Yo creo que es un buen ejemplo como para reflejar este problema. Que es que a nivel local, ese partido no logró ser lo suficientemente fuerte como para poder obtener una silla en cada distrito. ¿Sí? Localmente, tal vez no tenía una representación demasiado fuerte. Pero a nivel nacional, era fuerte. O sea, 3,5% es bastante. Entonces, ahí hay una falencia, si uno quiere ver, desde el punto de vista de la representación. O sea, cuando hacemos cosas muy locales, se pierde el, como la big picture, ¿cierto? A nivel global. Y podemos tener ciertas distorsiones importantes en términos de profesional. Por otro lado, ¿ya? Este es uno de los mecanismos que nosotros diseñamos y que lo comparamos con el que se usó. Es, en vez de hacer eso, corramos un método global. ¿Sí? O sea, que incorpore las restricciones a nivel distrital, pero resolvemos la elección de una para el país completo. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la gracia que tiene hacer algo así? Que ahora ya no vamos a ver esa distorsión, ¿cierto? De correr, de decidir de manera local, a nivel nacional. Pero también tiene otra falencia que alguien podría justamente argumentar, que es que también hay ciertos liderazgos locales que son bien importantes, ¿cierto? Sobre todo cuando uno va, por ejemplo, al norte, al sur, hay mucho, uno ve mucho que hay ciertos candidatos que llevan ahí, por ejemplo, un montón de tiempo, y no es por nada, sino que efectivamente tienen una base de votantes que es muy importante, ¿cierto? Y que muchas veces van hasta como independientes, y logran tener resultados súper buenos y ganan. creo yo que lo importante es buscar un mecanismo que además de incorporar todas estas restricciones que habíamos conversado, pongan un balance, esto, lo local versus lo global. Sí, qué importante eso. A lo local. Sí. ¿Ceche? Y perdemos la imagen global. Y eso creo que es un peligro. Oye, qué interesante, qué interesante escucharte además de hacer esa distinción y un poco también poder comprender parte de lo que hemos estado viviendo y lo que ha sido el fenómeno, pero por lo mismo ahí uno se pregunta si es que este tipo de mecanismos debiesen ser mecanismos, como decíamos antes, temporales o permanentes, es decir, quizás no permanentes ad eternum, pero sí por periodos quizás más extensos de tiempo. Lo digo porque, claro, como la realidad también de la manera en la que se han estado conformando, ya sea los distintos distritos, la cantidad de gente que también ha llegado a nuestro país, sumado a una serie de factores, han hecho que lo que tiene que ver con el padrón electoral también se vaya modificando rápidamente. Por lo mismo, ¿cuál debiese ser quizás ese mecanismo? Y si es que debiese aplicarse, no sé si cada elección, pero quizás es una constante revisión para que pueda ser lo más, como decíamos antes, lo más acorde quizás a la realidad de los resultados de los votantes o de la intención de voto respecto a lo que es el sistema en sí. Actualmente, según la norma vigente, luego de cada censo se hace un redistributaje. ¿Qué quiere decir eso? Que es que se actualizan los datos de la población, vemos ahora cuántas personas, ojalá tengamos una muy buena idea de cuántas personas tenemos, ¿cierto? Por cada región, cada comuna, etcétera. Y los distritos se van a recalcular, ¿sí? Porque, como dices tú, hay ciertas partes del país que han tenido un aumento importante en su población en los últimos 10 años y nosotros el distritaje que usamos actualmente es desde que se hizo el cambio desde que pasamos del sistema binominal a este sistema proporcional. Eso fue el 2015, entonces tenemos como justo 10 años, ¿no? Entonces, una vez que se recalculen esos distritos, ¿cierto? Y más que recalcular los distritos, se va a recalcular el número de sillas que le corresponden a cada distrito, ¿ya? Quizá hay un distrito que, por ejemplo, ahora recibe 3 y puede que reciba 4 después de hacer ese cálculo. Yo creo que es un método ideal para nuestro país, ¿ya? Que es un país que geográficamente es muy grande. A veces uno pierde un poco la perspectiva, pero es un país muy grande, ¿sí? Con mucha diferencia en donde yo creo que los liderazgos locales son súper importantes, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo global y lo local. Entonces, para mí lo ideal sería un mecanismo en donde nosotros resolvamos la elección a nivel país, ¿cierto? O sea, yo veo todos los datos que hubo en el país, veo los resultados de la elección y resuelvo la elección, ¿ya? Tomando todo eso en cuenta. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que yo veo, por ejemplo, por lista cuál es el número de votos total que hubo en el país. Eso hace que se parezca un poquito más el resultado a lo que como país, ¿cierto? Estamos reflejando en nuestros votos. Pero, a la vez, tomando en cuenta estos liderazgos locales que podrían existir. Y un método como eso se puede diseñar. De hecho, una de las cosas que nosotros hicimos en nuestra investigación fue justamente proponer un método que funciona así, más o menos eso. Resolver la elección de forma, a nivel país, pero tomando encuestas por liderazgos locales. Entonces, uno ve los resultados al final que hay un mejor equilibrio entre lo global y lo local. Oye, y ahí aprovecho de preguntarte también respecto a la intención quizás de poder evaluar estos distintos mecanismos. ¿Qué voluntad se ve también de parte quizás del mundo político o de quién es o del propio CERVEL? No sé, de ahí bien quiénes son un poco los que van trazando para que nos cuentes ahí tú también, pero para justamente poder dar respuesta a esta necesidad. Claro, ahí cómo funciona el CERVEL es un organismo técnico que en el fondo ellos se encargan de implementar la norma, ¿cierto? O sea, ellos tienen que asegurarse de que lo que está escrito ahí en la norma se cumple. Entonces, claro, aquí pasa por varias partes porque en el fondo implementar un mecanismo este como el que yo te cuento, la verdad es que no implicaría cambiar demasiadas cosas como funciona actualmente nuestro sistema. De hecho, la gran gracia que tiene y ahí es hacer link más o menos con esta parte de ocupar técnicas más modernas, que es que uno puede incorporar todas estas restricciones que hablábamos con eso, por ejemplo, tener un equilibrio entre el número de hombres y mujeres, incorporar representación de pueblos originarios, que a todo esto es en particular no es una cuestión nueva tampoco, o sea, por ejemplo, Nueva Zelanda y yo hace un montón de años que incorporan esto en su sentido. Cierto, cierto. Para nosotros se ve algo como un poco más nuevo, pero no, es cierto que hay poco ejemplo en el mundo, pero hay otros casos. Y todo eso nosotros lo podemos incorporar, pero para poder incorporarlo uno ya tiene que empezar a realmente complejizar un poquito más el mecanismo, ¿sí? Para complejizar me refiero a ocupar técnicas un poquito más modernas, ¿sí? Pero tenemos las herramientas, ¿sí? Y eso en el fondo yo creo que también es parte de lo que a mí me gusta transmitir en ese sentido, que no hay una imposibilidad en ese sentido, sino que se puede hacer, ¿ya? Requiere obviamente ocupar técnicas más avanzadas, pero que sin embargo igual son transparentes para la sociedad porque de hecho esto yo cuando lo he conversado muchas veces ha aparecido este tema que yo encuentro súper interesante hecho. Porque siempre uno dice ya, pero si ocupan técnicas muy difíciles tal vez va a ser más complicado entender, ¿cierto? Quizás va a ser menos transparente para los votantes. Ya. Sí. Pero después yo digo, ya, pero después yo digo, haga una encuesta a 100 personas. ¿Cuántos saben cómo funciona el sistema actualmente? Qué importante. Yo he hecho esta encuesta en sala de clases, en charlas que he dado y me levanta la mano una persona, dos personas, ¿ya? O sea, ya con el binominal, perdón, y con todo el tiempo que duró, ya no se entendía en gran parte yo diría la población lo que estaba pasando. Después del cambio ha sido, y claro, lleva nueve años, yo te diría que ese desconocimiento es aún mayor. Es aún mayor y es un, y es, y al menos como yo lo veo, creo que es súper importante algo aquí en el fondo. Obviamente no se trata de que todos seamos capaces de reconstruir exactamente el resultado de la votación, pero creo que es importante saber cómo, en el fondo, cómo, cuando yo voto, cuál es el efecto que tienes. Tal cual. Entonces, creo que ese también es un argumento para decirte que el hecho de incorporar técnicas más sofisticadas no necesariamente es malo, ¿cierto? En el sentido que el sistema actual alguien podría decir que es relativamente simple, la verdad es que es relativo, pero así todo no es de conocimiento general, entonces creo que eso implica otro tipo de esfuerzo, va por otro lado de las cuentas. Sí, sí. Oye, pero yo creo que es necesario. Totalmente, totalmente, y que trascendental es también poder, sobre todo, un poco, en miras de tener una mejor y más sana democracia, poder estar, bueno, acorde también a lo que son las realidades, como decíamos antes, vigentes a lo que estaba pasando, bueno, un poco también con esta mirada tanto local para poder dar soluciones a ciertos aspectos, pero entendiendo siempre, como decías tú, la big picture, el cuadro global de lo que estamos enfrentando y bueno, por supuesto, conocer ahí también las implicancias. Por lo mismo, también quería preguntarte y un poco haciendo algo de proyección o de lo que estás haciendo actualmente quizás tu trabajo, ¿hacia dónde está apuntando esa investigación que has estado realizando y cuáles son quizás las miradas o los objetivos tanto a corto, pero también quizás mediante y largo plazo que estás barajando tanto tú como parte del equipo con los que has estado desarrollando este trabajo en la Universidad Católica? Bueno, justamente yo creo que es algo que yo creo que es súper importante, más allá de que uno ocupe un mecanismo u otro, porque obviamente, como te digo, esto siempre va de la mano de que nos pongamos de acuerdo, pero sí creo que es importante y es algo que me gustaría en mediano plazo poder empujar, que es que desde el lado más de las matemáticas, de la gente que hace computación, seamos capaces de incorporarnos fuertemente a esa discusión porque yo creo que tenemos mucho que decir, ¿ya? En el fondo estas son preguntas que son, ni siquiera es que son preguntas que son forzosamente algorítmicas, son preguntas algorítmicas en su diseño, y yo creo que por lo tanto restarnos de esa discusión es lo menos razonable, yo creo que tenemos que estar en esa discusión porque justamente es sobre diseño de algoritmos y yo creo que eso es algo que, por mi parte, creo que es importante que podamos meternos más fuerte ahí y obviamente, ocupando todo ese conocimiento que está, que tenemos como país, ni siquiera es que haya que salir a buscarlo, están las herramientas acá, en que seamos capaces de tener un mecanismo que dé respuesta, buena respuesta, ¿cierto? a las necesidades que tenemos, que yo creo que como hemos visto en los últimos años son cada vez mayores, cada vez más complejas y eso en el fondo también nos empuja a nosotros a tener que pensar en esa experiencia. Oye, qué interesante ha sido poder conversar contigo esta mañana, yo siento que nos quedan muchas preguntas que nos gustaría poder resolver, así que a ver si este más adelante nos puedes acompañar, también un poco en ver a lo que va a pasar con las municipales eventualmente, bueno, y los próximos periodos de elecciones también, pero para poder ahondar con mayor profundidad sobre estos temas y bueno, conocer también mucho más respecto ya sea a la investigación como también al trabajo que ustedes como Seiman han estado realizando, así que me parece una conversión trascendental, importante y fundamental, incluso en estos tiempos poder sostener y poder abordar con los distintos puntos de vista, con los distintos escenarios también posibles, comprendiendo de esa forma lo que estamos viviendo también en cada proceso que nos va a ir. Así que te quiero agradecer por el tiempo, por la conversación, desearte también el mayor de los éxitos en lo que sea este trabajo, ahora que estás comenzando, que llevas ya dos meses en la Universidad Católica para que sigan también profundizando en ese camino, pero ante todo como decíamos antes agradecerte nuevamente por esta visita aquí en la mañana en Café Plas. No, muchas gracias por el paso, me encanta hablar de este tipo de cosas, así que feliz. Feliz entonces, ahí ya tenemos conversación por una próxima instancia. Muchas gracias. Gracias Víctor, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Víctor Verdugo, profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia y la Universidad Católica de Chile conversando con nosotros sobre mecanismos electorales, desafíos, además que se van generando todo esto para dar respuesta a las necesidades modernas de representación. Tremendo tema, tremendo. Nos quedó mucho, mucho por preguntar, mucho por entender, mucho más por ahondar, así que ya tenemos desde ya comprometidas una nueva conversación junto a Víctor, pero ahora vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música. Quiero dejarlos a continuación con el sonido del tema Impala. La canción The Less I Know The Better es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, momento en que regresamos a Café Plus. Todo esto para contarles a todos ustedes lo siguiente. SQM Litio Ventures apoya desde 2022 a los emprendedores y startups que buscan construir un mejor futuro. SQM Litio, la energía que mueve la innovación. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir rápidamente a la información para contarles respecto a lo que está pasando con unas señales curiosas de una ciudad inca en Marte. Sí, es uno de los temas que se ha estado instalando fuertemente a través de unas imágenes recientes de la Agencia Espacial Europea y que han mostrado lo que podrían ser una especie así como de figuras de arañas, como arácnidos, en lo que es la superficie marciana. Pero, rápidamente, bueno, la sospecha siempre inicial es de algún tipo de vida o algo por el estilo. rarriamente la ciencia nos aclara que no, no se trata de vida, no se trata de vida inteligente, sino que simplemente sería un fenómeno natural, pero que no deja de llamar la atención, porque ha sido este hallazgo o estas imágenes retratadas en lo que se conoce como la ciudad inca, que es un área determinada en la región polar del sur de Marte y que ha estado mostrando entonces estas escenas que vendrían siendo parte de los resultados de las formaciones con hielo, que, dada el cambio de estación que ellos también están atravesando de invierno a la primavera, bueno, han estado generando estas especies como de canales que tienen unos recorridos que se extienden entre 45 hasta un, 45 metros, perdón, hasta un kilómetro de diámetro con estas formaciones con forma de araña, ¿cierto? y que vendrían siendo parte entonces de un fenómeno estacionario que se genera cuando hay luz primaveral como ahora en esta zona, ¿cierto? del planeta rojo y que cae justamente esta luz del sol sobre las capas de dióxido de carbono se depositan ahí durante el periodo de invierno y ya después termina transformándose o generando en gas el hielo de dióxido de carbono que está en la base de la capa generando o produciendo que se acumule y vaya rompiéndose en lo que son las placas de hielo superiores generando esas formaciones o estas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo todo esto es porque el gas se va a ir liberando por eso se va rompiendo la capa con motivo de la primavera mientras va aumentando la temperatura mientras sube empieza a sentirse más el calor y se va arrastrando todo lo que tiene que ver con el material oscuro hacia la superficie lo que genera esa ruptura en las capas de hielo y pueden incluso formarse en capas de hielo que tienen hasta un metro de espesor ahí está la explicación científica de estas imágenes curiosas en esta área que como les contábamos a ustedes es conocida como la ciudad inca de Marte ubicada entonces en uno de los polos bueno en el polo hacia la región polar sur de Marte y que justamente en esta ciudad inca como se le conoce a esa zona se han estado generando estas particulares formaciones pero que es parte de este fenómeno propio de la estación que una vez ya liberándose este gas después del invierno bueno ahora que aumentan las temperaturas y se encuentran en esa zona polar de Marte en primavera se empieza a liberar y va generando estas rupturas en el hielo lo que gatilla que puedan tener estas imágenes que captó la agencia espacial europea y que han estado dando la vuelta al mundo la ESA también como es conocida así que con esta información entretenida un poco más liviana más ligera pero propia del contenido de viernes aportas de un nuevo fin de semana es que despedimos este capítulo de Café Plus les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía durante esta semana los dejo desde ya invitados a seguir disfrutando de todas las transmisiones de Radio TX Plus y el lunes a las 9 de la mañana en punto nos reencontramos para disfrutar de buena conversación buena música buen contenido y por supuesto buen café en Café Plus cuídense mucho que tengan un excelente descanso hasta el lunes chau chau